He buscado para varias obras y bueno, yo no podía porque realmente necesitaba tomarme unos meses y cuando viene Casper, espósito con esta obra que me gustó, le dije me encanta, me encanta, quiero hacerla y cuando empezamos a hablar le dije, ¿te puedo pedir una sola cosa? porque como tenía muchas cosas de comedia, va a haber como muchos gags y muchos guiños a mí me encantaría que no haya ningún guiño con respecto al hecho de ser trans sobre todo en tono de comedia, si tengo que contar una historia que tiene que ver con la historia de una mujer trans lo hago orgullosamente porque soy... pero no es del chiste pero no es del chiste o no en este momento no forzarlo si no tiene nada que ver con lo que están hablando exactamente, sí pero bueno, como es una obra que tiene muchos tintes sexuales y de tensión, se prestaba un poco y Casper, bueno, que es un divino total, me dijo, quedate tranquila que jamás te convocamos por lo que sos sino porque sos actriz porque sos actriz digo, es como que, no sé, si la llamaran a Tato para ser del lesbiane cuando se enteran que no lo es, la desconvocan y ya digo, es un poco así salvando las distancias y eso pero digo, vos venías como esperando que te convocaran como actriz y no a contar una historia o... sí, tenía ganas de encontrar una historia que va más allá del hecho de ser trans como eje principal claro, que no esté el foco ahí sí, sí, no es que quiera ser solamente papeles de mujer me encanta ser de trans porque es lo que soy y porque como lo soy, tengo mucho para aportar a personas que tienen que ver con eso pero no quiero que mi carrera como actriz se limite a eso no, y además porque no está bueno que las mujeres cis hagan, por ejemplo, de mujeres trans este es un reclamo que nació en Hollywood, que está creciendo y mucho, hay una serie muy popular que es La Casa de las Flores, que armó una polémica importante al respecto de esto porque Paco León, que es el actor que hace de mujer trans bueno, se defendió como pudo hasta que terminó admitiendo que bueno, sí, la verdad es que ese papel que es el de una mujer trans que además transición en la ficción, durante la ficción debería haber sido protagonizado por una mujer trans desde el vamos y no por él que es un varón, digamos entonces la situación inversa esta que contás que igualmente es obviamente una situación muy importante es muy importante efectivamente que las identidades trans en general no tengan que actuar todo el tiempo, ni en la vida, ni en la ficción de trans Sí, y no solamente tener que actuar de trans sino cada ficción que hay en la que hay una persona trans se cuenta cómo es ser trans y tal vez una mujer trans no está todo el tiempo contando qué tan duro es ser trans o qué tan fácil es ser o no solo hay eso para contar yo me acuerdo una vez la escuché a Costita que trabaja conmigo en la radio, una amiga que en un momento era siempre que hay un problema con, no sé o con Mariana, o con Costi, o con Lizzy o con Florencia, les preguntan a ellas como si ellas tuvieran que opinar solo de las chicas trans y además para enfrentarlas y además para crear ahí un conflicto que no hay que no hay un conflicto que no hay